hola amigos en el vídeo anterior en el tutorial de electrónica básica capítulo 24 vimos cómo hacer una insoladora con tiras led que funciona bastante bien y la probamos con un circuito con éste sin importarnos mucho este circuito para qué servía lo que nos interesaba era ver si salía bien en este vídeo vamos a hacer lo contrario vamos a ignorar un poco la insoladora que ya sabemos que funciona y nos vamos a centrar en cómo hacer un pcb desde el principio hasta el final con todos los detalles y he pensado que qué mejor que empezar con un circuito ya conocido el circuito sútiles número 5 era una fuente de laboratorio que funcionaba bastante bien me refiero a esta fuente seguro que ya la conoceréis mucho desde que la tengo la utilizo prácticamente a diario en el taller me parece bastante buena en funcionamiento con tan sólo cinco transistores que tiene el circuito cinco transistores de lo más normalito unas pocas resistencias y condensadores y algún que otro diodo la verdad es que sus prestaciones son bastante buenas encendemos y podemos regular desde un mínimo de prácticamente 0 voltios hasta 30 voltios lo que da un buen margen en cuanto a intensidad si la cortocircuitamos vemos que puede dar hasta 4 amperios 4 amperios y es cortocircuitable esto yo lo puedo dejar así a cualquier intensidad y la fuente no se rompe pero lo mejor que tiene esta fuente es la posibilidad de limitar la intensidad si ponemos en cortocircuito la mayoría de las fuentes van al máximo esta no tú puedes decir no pues yo no quiero que vaya más de medio amperio pues ponemos medio amperio y de ahí no pasa por muy cortocircuitada que esté por cierto es normal que la tensión baje a cero cuando cortocircuitamos pero la tensión está ahí eso no es que esté mal es así esto para qué puede servir lo de la limitación de intensidad pues si yo tengo un circuito que no sé cómo se va a comportar o estoy haciendo un experimento y no quiero que pasen los 4 amperios pues yo digo no no me fío voy a poner esto como máximo y así las consecuencias si hay un cortocircuito son mucho menores también puede valer para cargar baterías pequeñas sobre todo que te ponen una intensidad máxima de carga una fuente normal permitiría pasar mucha intensidad aquí no si la fuente dice máximo 200 miliamperios pues tu cortocircuito es así te vas a 200 miliamperios que es esa división y a continuación conectar la batería y ya sabemos que no va a pasar más de esa intensidad bueno a partir de este vídeo y en los sucesivos no vais a tener que calentaros la cabeza para hacer el circuito sé que mucha gente con esta fuente ha tropezado porque reconozco que es complicado hacer a mano el circuito a partir de ahora yo os voy a poner a vuestra disposición el fotolito por ejemplo bueno este no es el de la fuente pero bueno es una cosa con esta apariencia de modo que el archivo de esta imagen yo la voy a poner a vuestra disposición para que podáis imprimirla en un acetato o en papel vegetal o poliéster como más os guste y a partir de ahí podréis hacer sin errores ese pcb porque yo no voy a subir un fotolito que no haya probado antes por supuesto el esquema de la fuente básicamente es el mismo que el original pero mantenemos un cambio en q3 que originalmente era un tipo mc 140 y en su día mucha gente puso comentarios diciendo que no había manera de encontrar ese transistor así que lo sustituimos por otro tipo cosa que lo dije en mi blog hace unos meses puse el sustituto bueno es un bd 139 y en este esquema también vamos a mantener ese cambio por lo demás todo permanece igual en cuanto a los materiales que vamos a necesitar no lo voy a poner aquí en pantalla en plan modollón porque esto no se puede imprimir bien es mucho mejor en un blog así que bajo esta ventana de vídeo en la descripción tenéis varios enlaces en donde tenéis primero el blog por supuesto segundo el fotolito para que podáis imprimirlo en un papel poliéster o acetato como éste y hacer rápida y fácilmente el circuito también tendréis el enlace al esquema con los valores de los componentes y a la lista de componentes aquí iré remarcando según vayamos avanzando cada proceso que son cuatro pero no principalmente el insolado revelado atacado con ácidos y montaje en sí del circuito bueno iré diciendo lo que necesitamos pero allí está mucho mejor y también digo que aquí no vamos a hacer este vídeo no va sobre el montaje completo de la fuente si es lo mismo que en el vídeo original aquí sólo vamos a ver el pcb por cierto también tenéis un enlace en la descripción sobre aquel vídeo original para el resto de la fuente es decir la caja el transformador el conexionado del voltímetro y el perímetro todo eso viene allí perfectamente y sigue siendo vigente aquí tenemos el fotolito que no es el definitivo ni siquiera es papel correcto esto es papel normal y faltan también los agujeritos de los pads es porque no quiero usar aquí y marranear el definitivo pero si tiene este fotolito tiene las dimensiones reales que es lo que importa el enlace para imprimir este fotolito ya os dije que lo tenéis en la descripción de este vídeo y también en el blog es muy importante cuando vayáis a imprimirlo que el programa que utilicéis después le digáis las dimensiones reales de este gráfico para hacerlo a escala aconsejo si no tenéis clara la cosa que empecéis usando papel normal incluso reciclado porque el poliéster o el acetato valen más caros hasta conseguir la medida correcta que es como veis desde este marco ponemos el 0 y son 153 milímetros de largo no hay que preocuparse por el ancho porque si guardáis la proporcionalidad saldrá bien que son unos 94 milímetros sin embargo el pcb real es un poco más chico mide 150 que pasa con este marco esto es un truco que yo he puesto aquí para que cuando pongamos el fotolito en la insoladora y el pcb encima este marco va a sobresalir ligeramente por los cuatro costados y nos va a servir para centrar el pcb es decir que este marco no forma parte del pcb es un recurso para centrarlo bueno aquí tampoco voy a decir es porque en el fotolito definitivo elijo el papel poliéster para no alargar el vídeo pero en el blog también cuento las razones porque no es una son varias razones para preferir el poliéster bueno pues una cosa hecha y aclarada el fotolito bueno ahora me toca hablar de una cosa que no me gustaría tener que hablarla no es que sea fea es real como la vida misma me refiero al tema supervivencia del canal sabemos que si subimos vídeos a youtube podemos tener unos beneficios económicos que dependerá de la importancia de nuestro canal si eres el rubio o por el estilo puedes vivir de ello perfectamente pero un canal como el mío no puedes aspirar más que a pagar los gastos y poco más el problema está en que cada vez esos beneficios o ingresos de youtube cada vez son menos y empiezan a igualar o incluso a superar a los gastos porque hacer vídeos tiene gastos por lo menos más o menos como me lo he planteado yo empiezo a tener unos gastos importantes no solamente un equipo de grabación y de edición como todo youtuber no sé un equipo de vídeo de sonido el ordenador programas de edición conexión a internet decente aparte de eso en mi caso con la temática que yo he elegido tengo gastos de materiales para cada vídeo es decir para cada proyecto luego en general para todo el canal instrumentos herramientas maquinarias productos fungibles que son mil y un productos que si productos químicos de papelería de herrajes tornillería un montón de cosas de manera que como digo los gastos empiezan a igualar a los ingresos las causas de que youtube cada vez pague menos bueno yo os digo de verdad que hace tres o cuatro años con 20.000 seguidores ganaba más que ahora con casi los 170.000 el misterio de esto yo pensaba que era cosa de la network que me estaba tomando el pelo pero no que va de momento yo conozco tres causas la primera el uso de las blogs los bloqueadores de publicidad que ya he hablado más de una vez de este tema que le cortan el grifo a youtube si no puede tener ingresos porque no hay anuncios pues yo tampoco veo un duro según analytics mi youtube analytics de cada tres visitas una está monetizada pero las otras dos no probablemente sea por el blog quiere decir que donde yo hubiera ganado 15 ahora gano 5 y así pues no se puede otra razón para que los ingresos se estén cayendo en picado es quizás un poco aventura por mi parte pero vamos dicen que cuando el río suena agua lleva me refiero a los bots y otras trampas si tú y yo lo sabemos o hemos oído hablar los anunciantes más por esto que son los que ponen el dinero y les duele es posible que vayan a youtube en plan no 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 donde antes te daba 50 ahora te doy 30 y más que te matas así que se reparte esa pérdida de ganancias entre todos nueva bajada de ingresos y para colmo hace cosa de unos días respecto a la subida de este vídeo un montón de anunciantes repito los que ponen el dinerico se han largado de youtube es decir han rescindido sus contratos porque al parecer anuncios de ellos salían en vídeos totalmente inadecuados no sé por poner un ejemplo si tú eres un jefazo de coca-cola a lo mejor no te hace gracia ver un anuncio tuyo en un vídeo de cómo se apalea a un perro por poner un ejemplo bueno de manera que como la cosa está muy muy mal algunos youtubers están amagando con cerrar el kiosco otros están buscando una vía de financiación alternativa entre los que me cuento yo por ejemplo con una página que se llama patreon en donde uno presenta yo he presentado mi proyecto mi proyecto es un canal de youtube en donde divulgo cosas entretenimiento tecnología y si te parece bien puedes financiar con un euro o dos es poca cosa pero dicen que un grano no hace granero pero ayuda al compañero entre muchos podéis ayudarme a sacar esto adelante vamos a dar una vuelta por esa página de patreon para ver cómo desenvolverse esta es la página de inicio de patreon y aquí su url tenéis abajo de esta ventana en la descripción del vídeo un enlace que os llevará directamente a patrón pero a mi perfil también podemos llegar poniendo aquí mi nombre ahí estamos y lo primero que encontramos es un vídeo de bienvenida el mismo que tengo en youtube esto es opcional y aquí abajo una descripción de qué es lo que hago aquí en patreon cuál es mi proyecto es decir que aportó a la comunidad y aquí arriba a la izquierda la situación actual hay 22 patrones apoyándome y entre todos juntan una cantidad de 29 dólares dólares porque esta página es norteamericana no coincide el número porque no todos están aportando un euro algunos aportan dos y tres euros por cierto aquí falta una pequeña cantidad en la que se queda patreon en concepto de comisión aquí abajo las metas no son obligatorias exponerlo bueno yo he puesto unas pocas la primera serían 100 dólares al mes con los cuales hacer esto y aquí a la derecha el sistema de recompensas y donaciones de patreon no sé si ya os lo he dicho pero en patreon hay una especie de contraprestación por mi parte hacia vosotros por ejemplo si hay una donación de un dólar o más al mes se tiene acceso a los esquemas detallados es decir con el valor de los componentes así como planos medidas y otra información especial en cada montaje o circuito que haga yo en mi canal además participáis en un sorteo anual tal y como cuento aquí si vamos a un nivel un poquito por encima ya veis que no pido mucho dos dólares al mes además de lo anterior es decir el sorteo y los esquemas también accedéis a los fotolitos por supuesto probados de 2000 circuitos ya sabéis que un fotolito es un impreso en un papel vegetal o acetato con las pistas de un circuito con el cual con una insoladora o el método del planchado podéis hacer un circuito impreso cómodamente sin errores y muy fácil bueno no quiero que nadie se sienta agraviado agraviado con esto hay que ser patrón mío aquí en patreon para acceder a esta información sí pero esta información solamente os va a ser útil en caso de que queréis hacer un montaje si no es así el valor digamos de entretenimiento del vídeo sigue siendo el mismo y es totalmente accesible para todo el mundo no sólo para los patrones también puede ocurrir lo inverso puede ser que alguien no desea hacer el montaje y no necesite estas cosas y sin embargo igualmente decida hacer una donación para ayudarme es decir esto pues hay todas las combinaciones bien cómo ayudar al terrazo ocultor pues aquí convertirse en patrón pinchamos y aquí tenemos las opciones que yo puse de un dólar al mes un dólar o más dos dólares o más y también está que dice no quiero recompensa yo sólo quiero ayudar al terrazo ocultor muy bien aunque lo lógico lo más normal será que cada uno quiera su prestación pues vamos a suponer que queremos dos la opción de dos dólares para acceder a los fotolitos pues pinchamos aquí y aquí podemos cambiar para no para menos si no nos vamos a la opción aquí de un dólar podemos cambiar por ejemplo a tres si es que alguien quiere hacer una donación distinta como veis esto es flexible 3 lo dejamos como estaba 2 y damos a continuar y ahora nos pide que nos identifiquemos ya que vamos a trabajar con una cuenta de paypal o una tarjeta de crédito nos identificamos o bien con facebook o al estilo clásico con nuestra cuenta de correo yo voy a entrar con mi propia cuenta aquí en lo que arme como si fuese hacerme una donación a sí mismo cosa que claro que no voy a hacer pongo mi correo y mi contraseña me equivoqué repito vale y aparece una página como si estuviésemos haciendo parecida a una compra realmente es una transacción lo vamos a hacer vale confirma tu donación a terrazocultor tu donación es de dos dólares mes podemos editarla y la recompensa es esta vale nos vamos aquí a la derecha al resumen y dice donación o soporte para abril hemos dicho dos dólares el iva el iva en inglesa es iva esto es muy legal va con impuestos 42 centavos de dólar pues en total 2,42 dice tu próximo cargo de 2,42 dólares será en a primeros de abril y después el primero de cada mes y así en adelante puedes cancelar o editar tu donación en cualquier momento haciendo esta donación tú estás de acuerdo con los términos de uso de patrón bueno nada que objetar aquí nada que temer esta página es súper conocida y aquí no hay trampa ni cartón aquí me pone mi paypal por si estoy de acuerdo también puedo añadir una nueva tarjeta de crédito o otra cuenta de paypal si estamos de acuerdo damos aquí confirmar y donar y ya pues se realiza realmente la donación bueno no voy a donarme a mí mismo voy a desbloquearme y volvemos a la página principal porque quiero que veáis una cosa aquí en mi perfil debajo de esta presentación tenemos lo que parece ser una especie de timeline timeline como si fuese un facebook o un twitter y yo puedo poner aquí y compartir con vosotros cualquier cosa por ejemplo aquí están mis últimos vídeos puedo poner fotos o imágenes texto enlaces por poner de todo estos son públicos puede verlos todo el mundo los vídeos por ejemplo sin embargo aquí tenemos un post que es sólo para mis patrones y éste corresponde a un dibujo un dibujo con la disposición del fotolito y superpuesto los componentes para montar fácilmente el circuito repito nadie tiene que sentirse menos apreciado por esto solamente aquellos que vayan a montar el circuito necesitarán esta información los que solamente quieran ver el vídeo en plan de entretenimiento no les hace falta y es por eso por lo que a los que vais a montar el circuito pues os pido que caminéis un poco a mi lado y que me echéis una mano en esto son solamente uno o dos dólares al mes y bueno aquí poco más hay que ver el primer paso para hacer el pcb pues es precisamente conseguir un pcb de tipo y tamaño adecuado lo vamos a usar de tipo positivo de una sola cara en cuanto al tamaño yo recomiendo para este pcb 150 por 90 milímetros y lo más cercano que encontrado es un poquito mayor 160 por 100 así que cortaremos 10 milímetros por aquí y otros 10 por aquí y ya tenemos nuestro tamaño adecuado por cierto ahora mismo estoy con luz amarilla y de luz blanca no es necesario tanto celo como yo tuve en el primer vídeo de la insoladora con luz roja es suficiente con que no usemos luz del día o de tipo fluorescente que emiten ultravioleta bueno pues ya he abierto el estuche esto tiene una protección un envoltorio y hay que tener cuidado de no tocar sobre todo el lado de la emulsión que viene además de este envoltorio viene con esta cartulina que no vamos a quitar de momento es más la voy a fijar con unos trozos de cinta adhesiva así para que ahora cuando corte no no pueda erosionarse aquí contra contra la madera ni que yo pueda tocarla e introduzca manchas de grasa después quitaremos esta protección y ya iremos a la insolación a esto es a lo que me refería he puesto en cada esquina más o menos un trozo de cinta adhesiva no hay que alarmarse esta cinta adhesiva toca ahora mismo el lado de los componentes este lado no es delicado el de la emulsión sigue teniendo la cartulina y por lo tanto la cinta adhesiva no va a dejar ningún resto en esa cara pero evitamos que se mueva la cartulina ya he marcado a 10 milímetros bueno a 9 realmente porque el corte se come un milímetro bueno esto ya lo vamos calculando 10 milímetros en cada lado y ahora ya con el método de corte preferido de cada uno pues vamos por esa guía vamos cortando yo recomiendo no cortar del todo simplemente hacer una incisión y después terminar de cortar ya sabéis así haciendo flexión crack se va porque si cortamos del todo vamos a meter productos de del corte polvillo dentro de la emulsión no lo recomiendo nada empezamos bueno ya he pasado la sierra varias veces a ver si tenemos suerte bien y ahora está la última parte del corte del pcb ha sido un poco con prisas por eso no la he grabado pero ha ocurrido lo que yo me temía entre la cartulina de protección y la cara fotosensible se ha colado un montón de serrín de la fibra de vidrio quizás haya que utilizar otros medios de corte como una cizalla oblicua para no levantar polvo pero bueno lo he hecho hecho está está claro que un pcb con todo ese polvo no podemos meterlo a la insoladora y limpiarlo una brocha o un medio así seco más bien pasea ese polvo que lo retira pero no podemos usar por ejemplo alcohol que sabemos que junto con la acetona retiran la capa fotosensible nos la cargamos así que he utilizado agua agua destilada una servilleta desechable con un poquito de agua y se ha quedado bastante limpio ahora más adelante vamos a ver si este método de limpiado es un disparate o por el contrario funciona vamos ahora al insolado antes de poner la placa en la insoladora quería comentar es porque he dicho varias veces que es muy importante poner el fotolito con la tinta hacia arriba y no hacia abajo aquí tenéis dos representaciones esto es el papel el grosor del papel y esto es el pcb pero el pcb no está así es de canto lo que ocurre es que la dimensión de grosor del pcb mucho más ancha por eso parece que está así está de canto y estas zonas oscuras son la tinta del fotolito del papel vemos que en esta disposición que es la correcta la tinta hacia arriba la luz para en esta pista en cambio en esta pasa al pcb pero si lo ponemos el fotolito con la tinta hacia abajo vale este haz de luz proveniente de la insoladora choca aquí pero este tiene aquí ahora un espacio correspondiente al grosor del papel que a nosotros nos parece pequeño pero es suficiente como para que se produzca la refracción que es un cambio de dirección en la luz al atravesar un medio de distinta densidad me da igual que el ángulo sea hacia la derecha o sea hacia la izquierda el daño se hace igualmente aquí por ejemplo pasa este haz hace refracción y va a incidir en un punto que está en la vertical de esta pista que supuestamente no debería ser alcanzado por luz por lo tanto cuidado con esto que fuente de muchos fracasos siempre la tinta hacia arriba bueno ahora si llevamos a la insolación ponemos el fotolito siempre la tinta hacia arriba y sobre él el circuito lógicamente con el lado fotosensible hacia abajo lo centramos así y ahora tapamos y ponemos un peso encima voy a poner mi motorcito conectamos la insoladora y vamos a darle un tiempo no de 12 minutos como en la construcción de la insoladora me pareció excesivo vamos a dar 7 es un tiempo correcto iniciar o 7 minutos y medio da igual bueno no voy a parar a 0 no quiero 7 minutos y medio al final quiero 7 así que pararé a los 30 segundos cuando queden 30 después de parar la insoladora meteré el pcb en esta caja de zapatos para protegerlo de la luz mientras preparo el revelado quedan 15 segundos vale apago la insoladora paro el teléfono que no arme de escándalo ahora y el pcb de momento como digo a su caja protegido por supuesto en esta fase no hay nada que podamos ver en el pcb está totalmente sin ningún tipo de marca el siguiente paso que vamos a hacer es el del revelado aquí tenemos todos los materiales y aquí vamos a someter el pcb a un baño con un líquido vamos a preparar ahora mismo y aquí las zonas que recibieron luz en el pcb desde la insoladora van a ver cómo se quedan sin esa resina fotosensible quedándose el cobre a la vista mientras que las zonas del pcb protegidas por el fotolito queda la resina y el cobre debajo protegido bueno tenemos un tupper para meter aquí el pcb unas pinzas siempre materiales de plástico no metal porque la sosa los ataca pinzas de plástico para coger el pcb esta bandeja tiene nada más que agua para enjuagar el pcb cuando terminemos aquí aquí tengo el pcb guardado la sosa cáustica y el agua destilada vamos a usar una cantidad de un cuarto de litro de agua creo que está bien para este pcb y la proporción es de 12 gramos por litro por lo tanto un cuarto de litro de agua pues tres gramos las vamos a pesar con esto si no disponéis de este tipo de báscula de precisión ya veréis que más o menos una cucharada de las de postre y una esponja blanda para después limpiar ya que el pcb se queda con la resina fotosensible un poco adherida aunque está suelta pero en fin pues lo limpiaremos vamos a preparar la solución un cuarto de litro de agua bien y tres gramos de sosa cáustica ya sabéis que la sosa cáustica es corrosiva guantes protección ocular y si nos manchamos con ella hay que enjuagarse ponemos la báscula y este papel como siempre como bandeja ponemos acero y unos tres gramos 1,8 3,4 bueno quito una perla si se deja 3,1 correcto el bol hay que cerrarlo rápidamente porque la sosa se estropea con el aire 3,1 gramos siempre más bien un poquito de más que de menos y ahora disolvemos también con una herramienta de plástico la sosa cáustica ya está disuelta muy bien la ponemos en su tupper y ahora ponemos el circuito con la cara fotosensible hacia arriba vamos a ver qué tal va esto sacamos el circuito de su caja y esto hacia arriba hay que ir agitando la bandeja para que actúe por igual este proceso es breve dura de 30 segundos o minutos si en ese tiempo no aparecen las pistas es que algo ha ido mal ya van apareciendo parece sí, van apareciendo debe de aparecer el cobre si sacamos la placa antes de tiempo no pasa nada se vuelve a meter el problema es pasarnos aquí está claro que falta pero bueno para que la veáis aquí queda todavía un poco yo creo que esto está ya voy a tener que cambiar de pinzas enjuagamos y es lo que yo os decía se queda el esmalte un poco pegado vamos a darle un poco con la esponja no hay que tener miedo a que se vayan las pistas las pistas no se van si llevamos cuidado no hay que darle muy fuerte sí, yo creo que el cobre se ve aquí perfectamente os recuerdo que esta agua es sola esta agua no tiene nada más que eso agua no sé yo voy a darle un poquitín más vale con esto es suficiente el proceso de revelado se puede dar por terminado y ahora secamos un poco no conviene frotar fuerte aunque ya digo que las pistas no se van a ir y queda tal tal que así y otra vez a su caja por si ahora enciendo otra vez los fluorescentes esto sigue siendo susceptible de estropearse con la luz ultravioleta y vamos a preparar ahora el atacado y estos son los materiales para el atacado rápido de esta placa que ya tenemos revelada una bandeja para hacer el atacado también tiene que ser de plástico esta es la misma que utilizamos para el revelado pero voy a poner aquí un poquito de agua en donde voy a disolver bicarbonato sódico normal y corriente para detener la acción del atacador cuando enjuaguemos no es suficiente el agua sola bueno ahora pondré esta agua con bicarbonato aquí vamos a utilizar sal fuman y agua oxigenada con agua preferentemente destilada disuelta aquí para medir en esta vasija que tiene ahí graduación la pondremos en la bandeja y enseguida ponemos el circuito pues nada vamos a ello ah y también necesitamos por supuesto pinzas de plástico y una esponja no abrasiva o mejor aún un cepillo de este tipo de los de las uñas para limpiar la placa una vez que esté terminada vale lo primero de todo el bicarbonato ya lo he disuelto aquí a la bandeja del enjuagado ya sabéis para que se detenga la acción del atacador y vamos a preparar la solución un cuarto de litro creo que estará bien así que la proporción ya sabéis la mitad de agua la ponemos esto no hace falta que sean proporciones súper exactas serían 125 centímetros cúbicos de agua 62 y medio de agua oxigenada y 62 y medio de sal fuman pero podemos poner 120, 60 y 60 para no estar ahí en plan mililitro vale igual bueno pues 125 de agua vale ahora 62 o 60 vamos a llegar de 120 pues a 180 exactamente a 180 como esta solución es bastante enérgica no pasa nada si ponemos un poco de los reactivos 180 vale y ahora hasta completar hasta completar a 240 con agua oxigenada bueno ya sabéis por si no lo he dicho que estos productos son cáusticos esta agua no solamente sirve para enjuagar el PCB sino nosotros también si nos salpicamos mejor tener un grifo cerca hasta 240 de agua oxigenada cuando hagamos el atacado al circuito se desprenden vapores que son bastante irritantes esto hay que evitar respirarlo así que ventilación buena ventilación vale 240 voy a añadir un poquitín más de agua vale y esto lo vertemos a la cubeta vamos a tenerlo todo preparado las pinzas el cepillo la esponja no nos falta nada está todo bien vale pues nada ponemos la placa voy a poner una mejor toma y este proceso dura unos 2 minutos más o menos por supuesto las pistas hacia arriba vamos allá también hay que agitar aquí la bandeja continuamente para que el atacado sea por igual bien pues ya se van viendo ahí unas islas de cobre y cuando esas islas desaparezcan es el momento de sacar la placa y enjuagarla están ya terminándose queda muy poco ahí aquí otro poco siempre agitando vale vamos a ir para afuera con ella ya y ya tenemos la reacción con este agua que tiene un poco de bicarbonato eliminamos cualquier resto de ácido frotando un poco con la esponja y la cosa parece que ha salido bien en cuanto a los líquidos que hemos utilizado para este proceso el del revelado el agua con la sosa lo podemos guardar sé que hay gente que hace hasta 20 placas con el mismo líquido aguanta bastante nosotros lo podemos guardar para al menos pues no sé que menos que 5 placas lo podemos guardar en cuanto al atacador no conviene ya que se desactiva en poco tiempo pero tampoco lo voy a tirar lo voy a guardar aquí como mínimo lo aceptarán en un punto limpio y quién sabe si algún día sacaremos un método para reciclar el bastante cobre que hay aquí pero de momento no lo tiramos el siguiente paso es eliminar el barniz fotosensible que tanto cuidado pusimos en que no se fuese pues ahora lo vamos a retirar para que aparezca el cobre antes de usar el producto que recomiendo que es la acetona con papel voy a utilizar voy a probar el alcohol que parece ser que también vale vamos a ver que tal voy a poner aquí una pequeña cantidad de alcohol a ver si si lo retira si si lo retira si pero vamos lo mejor es la acetona lo veréis trabaja mejor y va apareciendo el cobre en el lado puesto también sale algo emborronado veis sale muy emborronado esto es por el revelado que se distribuye todo esa película fotosensible se distribuye por el agua y cae también aquí esto hay que retirarlo en este lado también ya tiene su color de fibra de vidrio y vamos a darle el último toque con papel nuevo bueno lo más complicado ya está superado vale ya hemos terminado el proceso químico con el PCB ahora empezamos con la cosa mecánica lo primero que voy a hacer es comprobar la continuidad de las pistas por mucho que parezca que están bien conviene asegurarse de que no hay interrupciones fisuras cuando luego esté todo montado si hay algún problema pues cuantas menos posibilidades de error hayan mejor así que vamos solucionando problemas polímetro en continuidad y cuando hay una resistencia cercana a cero el polímetro emite un pitido así que vamos a probar por ejemplo esta pista bien esta hacia ahí ok así vamos probando en caso de haber alguna interrupción pues una gotita de fluj de pasta de soldar y una gota de estaño aquí tenemos prácticamente todo lo que necesitamos para la siguiente operación que es hacer los taladros en cada uno de los pads antes de taladrar aconsejo con un punzón ir a cada uno de los puntitos que yo hice en el fotolito precisamente para marcar el centro de cada pad más o menos ahí y dar unos golpes no muy fuertes para hacer una pequeña incisión y que la broca no resbale una vez hecho esto con todos los pads pues ya necesitaremos un juego de brocas de electrónica por ejemplo aquí tengo 0,8 milímetros un milímetro uno y medio porque no es lo mismo un zener que tiene unos terminales muy finos o este condensador que ya este terminal o este diodo que tiene unos terminales de 1,2 milímetros de grueso pues habrá que usar broca más gruesa pues nada empezamos con el tema punzón bien ya estamos taladrando con broca de 0,8 ya están todos los taladros cada uno a su medida por ejemplo los de 0,8 la broca más pequeña para componentes como este el condensador algún zener el zener que lleva pues entran perfectamente a un milímetro por ejemplo para estos transistores que no es que tengan pines muy gruesos pero son de sección rectangular no son cilíndricos y además tenemos cierto juego para abrir más o menos los terminales de modo que entran también de 1 milímetro o un poquito más son estos conectores tanto los de 2 terminales a ver estos dos taladros no están hechos sí entra perfectamente perfectamente y los de 3 terminales también entran bien perfectamente bueno se sale porque si no está soldado pues se sale claro si lo invierto queda bien y también este transformador con esos terminales tan poco flexibles no hay juego ninguno y sin embargo entra en su sitio perfectamente qué bonitas son las cosas precisas y exactas ahí están asomando los pines y ya finalmente componentes con terminales bastante gruesos como este diodo pues un milímetro y medio lo mismo que el puente rectificador a ver va aquí pues nada taladros terminados y ahora un paso que es opcional aunque yo lo recomiendo que es la serigrafía casera ya la he hecho en otros vídeos y consiste en poner con un rotulador permanente y el mayor arte que lo damos pues en el lado componente dibujar la silueta de los mismos y poner su código también R1 C1 esto nos va a facilitar bastante el montaje lo hace mucho más legible y en caso de una futura reparación también ayuda mucho en la descripción de este vídeo y también en el blog tenéis un enlace que os lleva a esta imagen que es una composición de las pistas así en plan marca de agua con los componentes para que situéis todo bien con sus códigos basándose en esto que como digo lo tenéis en la descripción del vídeo y en el blog pues vamos dibujando por ejemplo voy a empezar con las resistencias pequeñas las de medio y un cuarto de vatio que son puesto que van verticales son pequeñas pequeñas circunferencias y las voy a ir poniendo y me voy a ayudar de una plantilla para que quede mejor acabado los componentes rectangulares o con buen pulso o nos olvidamos de una regla o parecido bueno vamos a dibujar por ejemplo R11 que está aquí pues nada pongo a ver que tipo de círculo uso yo creo que está bien de 5 incluso de 4 4 y medio voy a dibujar esa resistencia ahí y esto aguanta por cierto si nos equivocamos el rotulador permanente no es tan permanente si con un bastoncillo de algodón y una gota de alcohol frotamos desaparece es posible que necesitemos usar la otra para dejarlo realmente limpio esperamos que se seque el alcohol y continuamos dibujando ahora veréis el resultado final merece la pena bueno entre como estaba el PCB al principio y ahora hay una buena diferencia antes parecía un solar y ahora está todo muy claro tenemos bien señalizados cada uno de los nueve conectores voltímetro salida y amperímetro potenciómetro regulador de tensión y el de intensidad P1 y P2 salida del transistor principal Q1 con especificación de colector base emisor la entrada de 24 voltios que viene del transformador principal y la entrada de 220 para este pequeño transformador y también para dar servicio al ventilador que refrigera Q1 el resto de componentes con su código C3 D6 con su código los condensadores electrolíticos con esa franja negra que indican la polaridad el negativo es decir todo para facilitar el montaje y una posible futura reparación esto ya está listo para empezar a poner aquí componentes y soldarlos vamos a llevar un orden lógico primero los componentes más robustos los que menos estrés sufren con el calor de la soldadura resistencias condensadores los conectores todos el potenciómetro ajustable después pondremos los diodos y al final los transistores voy a dejar para el último de todo el transformador no es que sea muy delicado pero pesa bastante y va a dificultar el manejo lo voy a poner al final lo mismo que Q2 de todos los transistores el último porque su disipador pues también molesta un poco en fin seguimos un orden lógico empiezo llevando un orden con R1 que está aquí esta resistencia van todas verticales le hago así la insertamos bien y ahora abajo doblamos un poco los terminales para que no se nos caiga mientras soldamos primero aplicamos calor y después el estaño contamos hasta 3 o 4 y ahora aplicamos estaño eso es mismo calor contamos hasta 3 y aplicamos estaño y dejamos el soldador unos 2 segundos después de retirar el estaño y comprobamos la soldadura vale cortamos el alambre sobrante con cuidado que no salga disparado esto puede hacer daño si cae en un sitio y corto circuita algo ese alambre tenemos que tenerlo controlado y vamos a por el siguiente componente a por R2 ya está el último de los componentes soldado T2 el transformador pequeño no olvidemos estos 4 pequeños puentes de alambre ese alambre lo he sacado de los terminales de algunos componentes y si no alambre galvanizado de 0,7 más o menos es suficiente bueno os recuerdo que en este vídeo no voy a montar la fuente entera para eso ya está el vídeo original el circuito sutiles número 5 aquí solamente voy a hacer el PCB para comprobar que el fotolito que pongo a vuestra disposición funciona y creo que es la única forma de comprobarlo 100% es montando el PCB y probándolo vale pues ahora voy a conectar a cada uno de los 9 conectores su anexo correspondiente para probar el circuito bien todo ya conectado al PCB para probarlo vamos a repasar el transformador principal es de los 24 voltios aquí a su sitio de 220 nos traemos una derivación a este conector porque hace falta para este pequeño transformador y también para este conector que irá al ventilador de Q1 que no voy a poner primero porque no forma parte del PCB y está claro que eso va a funcionar y segundo no lo voy a hacer funcionar mucho tiempo no va a ser necesario por cierto quien dice 220 ya sabéis que también vale 125 bueno tenemos también la salida de Q1 emisor base colector pues a su sitio potenciómetro de regulación de voltaje y el de intensidad y aquí tenemos salida al voltímetro que va a ser este polímetro salida al amperímetro este polímetro y la salida de la fuente que son estos dos cables que de momento no están conectados están al aire bueno reviso todo todo bien todo correcto yo que me alegro pues enchufamos a mínimo todo vale bueno de momento no ha petado eso ya es un logro vamos a darle al potenciómetro de voltaje y vemos en el polímetro que efectivamente regula esto como digo es muy buena señal 2,7 así vamos subiendo tenemos que buscar los 30 voltios máximo pero no debemos sobrepasarlos si llegamos a ese voltaje tenemos que actuar sobre R4 para no superarlos vamos para arriba 7,8,9,10 a todo esto el consumo es cero porque lógicamente está desconectado 13 y al máximo no pasa de 18 voltios esto es a lo que yo me refiero pues nos vamos a R4 y ajustamos hasta llegar a 30 voltios en el polímetro 20 26 no recomiendo pasar de 30 esta fuente está diseñada para eso para 30 voltios vale 30 con 14 con 15 vale lo dejamos así la tensión funciona bien ahora sí con este potenciómetro podemos regular desde prácticamente cero hasta esos 30 voltios máximos otra vez a 30 vale lo voy a dejar más o menos a medio y ahora vamos a ir a la intensidad vamos a conectar y veremos que como está mínimo pues apenas habrá consumo 30 miliamperios vamos dándole un poco al potenciómetro y vemos que llegamos a un amperio como veis no es cortocircuitable no se rompe la protección no consiste en que se corte la corriente no la corriente pasa pero no se rompe un amperio bueno vamos para arriba hasta llegar a 4 2 3 4 llegar llega pero vamos a darle a tope al potenciómetro a ver que intensidad es la máxima vamos para 4 y ahora a tope casi 7 amperios eso es un disparate eso no podemos permitirlo vamos a ver desconecto que es lo que está pasando aquí porque este mismo circuito con esta resistencia R2 que os recuerdo que es la que determina la intensidad máxima R2 con 0,22 ohmios este montaje con mi fuente la que yo utilizo daba 4 amperios ahora nos vamos a casi 7 ¿qué está pasando? pues esta zona es muy delicada muy sensible digamos y cualquier mínimo cambio en la tolerancia de los componentes hace que pase esto no ocurre nada vamos a cambiar la resistencia haciendo un cálculo de proporcionalidad si hemos sostenido casi 7 amperios con 0,22 ohmios para obtener 4 necesitaremos X una regla de 3 inversa y el resultado es aproximadamente 0,39 ohmios es decir un valor un poco mayor a 0,22 da la casualidad que ese es un valor estándar pero no la encuentro esa resistencia en 10 vatios a mi me hubiera gustado la solución sencilla de una sola resistencia pero no puede ser así que he optado por un montaje en paralelo también he calculado que una resistencia de 0,47 y 2,2 pues dan justo ese valor ohmico así que nada sin más historias voy a cambiar esta resistencia ya mismo por esta vamos a probar la fuente otra vez lo voy a hacer ya quitamos esta resistencia esta resistencia la fuente otra vez esta resistencia la fuente otra vez Y en su lugar ponemos esta Y en su lugar ponemos esta Y en su lugar ponemos la resistencia Y abriñamos todo Que no se vea movido Este potenciómetro esta bien Todo vale Vale pues nada Potenciómetro a mínimo Y enchufamos otra vez La tensión esta mas o menos donde la dejamos no lo hemos tocado, cortocircuito y ahora nos vamos a máximo, vamos a 4 amperios, vamos, precisión total, 4 con 60 miliamperios, como veis funciona, a cortocircuito y no se rompe. Bueno, los polímetros han demostrado que esto funciona, pero me gustaría probarlo con algo más real. Vamos a poner un halógeno, este es de 12 voltios, 50 vatios, es decir, 4 amperios justo, pues nada, 4 amperios, vamos a ver si esto lo da o no. Vamos a ver, bueno, ya está enchufada. Vamos a darle intensidad. Ahí está, casi 4 amperios, la luz brillando a tope. Y llegamos al final de este vídeo, cuya finalidad era mostrar o comprobar la validez de este fotolito, que funciona, es decir, que no tiene errores de trazado, pero también que el papel en sí tiene un nivel de negro, una opacidad suficiente para usar en una insoladora y hemos visto que también. Así que este circuito tiene que funcionar sí o sí, y si no lo hace, no será a causa del fotolito, puesto que la imagen que yo pongo a disposición en ese enlace es exactamente el mismo que he utilizado yo. Dependerá de la impresora y del modo de impresión que utilicéis. Bueno, animado por este circuito, que funciona bastante bien, a lo mejor hago una versión de fuente más potente que esta, quizás más del doble, por ejemplo, 60 voltios en vez de 30, con lo cual podríamos cargar baterías de A4, es decir, 4 en serie, 48 voltios, que realmente son unos 52 voltios. Y una intensidad máxima no de 4 amperios, sino de 10-12 amperios, hay una cosa potente, pero sobre todo manteniendo la sencillez de este circuito, que habéis visto que son solo 5 transistores, es decir, con limitación de intensidad, cosas que no suelen ir juntas en la fuente, es decir, una fuente potente y con limitación de intensidad no se suele ver mucho, pues yo quiero que esta lo lleve. En fin, si decidís hacer esta fuente, ojalá os brinde un montón de años de buen servicio. ¡Nos vemos!